Este enigma ha desconcertado a los científicos durante décadas, la paradoja de Fermi. ¿Estamos solos en el universo? Porque si consideramos que nuestro propio planeta ha generado vida y una civilización tecnológica en unos pocos miles de millones de años, y que también hay miles de millones de planetas en nuestra galaxia, ¿por qué no hemos encontrado aún evidencia de otros como nosotros? Este dilema no solo toca la curiosidad sobre nuestra existencia, sino que también cuestiona nuestro futuro entre las estrellas. ¿Podremos viajar algún día hacia ellas? Así que acompáñadme en este fascinante viaje por el universo de las posibilidades intergalácticas. Hola curiosas y curiosos de la ciencia, soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Enrico Fermi, el arquitecto de la era nuclear y uno de los pilares científicos del siglo XX, sigue siendo una figura fascinante en la historia de la ciencia. Nacido en Roma el 29 de septiembre de 1901, Fermi fue un prodigio en física y matemáticas, impulsado por una temprana pasión y un trágico giro personal tras la muerte de su hermano Giulio. Como físico teórico y experimental, Fermi dejó una huella indeleble a través de su trabajo en la teoría cuántica, la física nuclear y de partículas, y también la mecánica estadística. Su desarrollo del primer reactor nuclear y sus investigaciones sobre la radiactividad inducida le valieron el Premio Nobel de Física en 1938. Además, fue que la ven el desarrollo de la bomba atómica durante su tiempo en el Proyecto Manhattan. Pero más allá de sus logros tangibles, Fermi planteó una pregunta durante una conversación casual que se ha convertido en un punto focal en la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Dónde están todos? Esta pregunta dio origen a la paradoja de Fermi. Una paradoja que cuestiona por qué en un universo con miles de millones de estrellas y planetas potencialmente habitables, no hemos encontrado evidencia de civilizaciones extraterrestres. Esta paradoja no solo subraya la disonancia entre la expectativa de un universo rebosante de vida y la realidad de nuestro aislamiento aparente, sino que también invita a reflexionar sobre la adecuación de nuestras metodologías de búsqueda y la posibilidad de que las civilizaciones avanzadas puedan autodestruirse o simplemente sean indetectables con nuestras tecnologías actuales. Hoy, mientras seguimos contemplando el vasto y misterioso universo, la paradoja de Fermi permanece como un recordatorio de los límites de nuestro conocimiento y la constante necesidad de explorar, cuestionar y, sobre todo, mantener la mente abierta a las posibilidades ilimitadas que el cosmos tiene para ofrecer. Enrico Fermi, con su mente brillante y su incansable búsqueda de respuestas, sigue inspirando a científicos y soñadores, por igual, para mirar hacia las estrellas y preguntarse con un sentido de maravilla y una pizca de humildad cósmica, ¿dónde están todos? Así que vayamos a la pregunta clave. ¿Por qué en un universo con billones de estrellas y potencialmente innumerables planetas habitables no hemos tropezado aún con una sola prueba de vida extraterrestre? ¿Será que nuestras técnicas de búsqueda son equivalentes a buscar las llaves de nuestro coche en la máxima oscuridad con una linterna sin baterías? ¿O es que las civilizaciones avanzadas tienen una tendencia alarmante a autodestruirse justo cuando están a punto de enviar una postal cósmica? ¿O quizás, simplemente, no estamos buscando en los lugares correctos o con los instrumentos adecuados? ¿O por qué no? ¿Y si estamos realmente solos? Porque claro, si nuestra galaxia está repleta de billones de estrellas y presumiblemente innumerables planetas habitables, deberíamos haber encontrado alguna señal de estas civilizaciones, ¿no? Si se considera el vasto número de planetas que podrían haber sido hogares de civilizaciones avanzadas y el tiempo considerable que han tenido para evolucionar y expandirse, resulta intrigante y desafiante que no hayamos detectado señales de radio, megaestructuras en el espacio o cualquier otro indicio de su existencia. Y como os he dicho, en el corazón de la paradoja de Fermi, yace una contradicción entre la alta probabilidad de vida extraterrestre, sugerida por esta enorme cantidad de exoplanetas, potencialmente habitables descubiertos, y la falta total de evidencia empírica de tal vida. Pero, ¿cuáles pueden ser las posibles explicaciones? ¿Por qué con tantos rincones acogedores en el universo parece que somos los únicos en la fiesta cósmica? Pues bien, primero, exploremos una teoría que nos pone en la piel de gallina. ¿Y si fuéramos uno de los primeros seres inteligentes en superar desafíos evolutivos extremos? ¿Podría haber numerosos obstáculos insuperables que impiden que la vida simple se convierta en compleja y luego evolucione hacia la inteligencia tecnológica? Es decir, que tal vez, solo tal vez, la evolución de la vida inteligente es más rara que encontrar una aguja en un pajar. Aunque los planetas habitables pueden ser comunes, los pasos necesarios para pasar de un caldo primordial a una sociedad que envía naves espaciales podrían ser increíblemente difíciles de replicar. O en un giro más sombrío, ¿qué pasa si cada civilización avanzada antes de nosotros ha hecho boom y se ha autodestruido justo cuando estaba aprendiendo a enviar emojis intergalácticos? O sea, que todas las civilizaciones tecnológicamente avanzadas se autodestruyen antes de, o poco después, de desarrollar la capacidad de comunicarse a través de las estrellas. Esto podría ser a través de guerras nucleares, desastres ecológicos o algún otro medio catastrófico desconocido para nosotros. Estas teorías nos llevan a un espectro de posibilidades, desde el triunfo hasta la tragedia. Y otras teorías dicen que podríamos estar en un zoológico cósmico. Es decir, que tal vez civilizaciones mucho más avanzadas nos están mirando a través de sus telescopios murmurando. No digas nada, que estamos aquí, pero aún no están listos. Es decir, que podrían estar conscientemente evitando el contacto con nosotros. Esta hipótesis del gran silencio podría deberse a que esperan que alcancemos un nivel moral o tecnológico específico antes de dejarnos unirnos al club galáctico. ¿Os imagináis? ¿O otra teoría? ¿Y si simplemente no tenemos la tecnología para detectar a nuestros vecinos galácticos? ¿Tal vez están utilizando WhatsApp interdimensional, mientras nosotros todavía estamos enviando señales de humo? Según esta visión, puede que simplemente no tengamos aún la capacidad tecnológica para detectar estas señales de civilizaciones extraterrestres debido a limitaciones en nuestra tecnología actual de detección o porque las civilizaciones extraterrestres utilizan tecnologías de comunicación que no comprendemos o no podemos detectar. O tal vez, las civilizaciones avanzadas existieron en un pasado remoto o surgirán en un futuro distante, dejándonos desesperadamente desincronizados en el tiempo cósmico. Es la llamada hipótesis del tiempo, que dice que las civilizaciones avanzadas podrían haber aparecido y desaparecido hace millones de años, o que pueden surgir en el futuro lejano dejándonos en un universo aparentemente silencioso en nuestro tiempo presente. Y finalmente, para los fans de lo extraño, aquí va una teoría que os morará, la trascendencia tecnológica. Imagina civilizaciones tan avanzadas que han trascendido las limitaciones físicas y tecnológicas hasta el punto de ser indetectables. Podrían estar viviendo en dimensiones superiores o existiendo en formas que desafían nuestra comprensión de la física. ¿Quién sabe? Quizás el universo esté vibrando con la vida en formas que no podemos comenzar a comprender. Como veis, cada una de estas teorías nos despliega un tapiz de posibilidades fascinantes y también expande nuestra comprensión de lo que podría ser posible en este vasto escenario del universo. Está claro que la respuesta a la paradoja de Fermi no es única y varía enormemente dependiendo de la perspectiva científica y filosófica adoptada. Pero aparte de todo, todo esto, nos queda la dura realidad del viaje interestelar. Porque aquí está uno de los problemas principales de todo esto. Sí, sí, un problema muy gordo. Porque imaginad, estáis en una nave espacial rumbo a Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Una estrella que está a solo 4,2 años luz de distancia. Sí, sí, suena como un paseo por el parque, ¿verdad? Pues no exactamente. A la velocidad de nuestras naves actuales, tardaríamos más de 75.000 años en llegar. Sí, sí, 75.000 años. Para saber esto, nos basamos en la velocidad máxima de 60.000 kilómetros por hora, que no está mal, alcanzada por la sonda Voyager 1, que es la máxima velocidad alcanzada hasta ahora por una nave creada por nosotros. Y claro, un viaje de 75.000 años es como viajar desde el Pleistoceno hasta nuestros días. Una época donde aún había neandertales caminando por la Tierra. Casi nada. Y eso que desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos soñado con cruzar las estrellas. Pero claro, los desafíos a los que nos enfrentamos para hacer esos sueños realidad son, bueno, impensables a día de hoy. No solo estamos hablando de una escapadita a la estrella de al lado. Esto también implicaría surcar el vasto océano cósmico, donde las distancias se miden en años luz. Y un año luz, amigos, no es cualquier caminata. Os recuerdo que la velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 299.792 kilómetros por segundo. Por aquí os dejo un vídeo donde os lo explico mejor. Y aparte, un viaje de estas características requiere de desafíos logísticos y de sustento durante todo el trayecto. Imagínate, eso sería una locura, porque ¿cómo almacenar suficiente comida y agua o el aire? No queremos que se acabe el oxígeno a mitad de camino, ¿verdad? Por lo tanto, para tener alguna posibilidad de llegar en una sola vida, necesitaríamos alcanzar velocidades relativistas, es decir, acercarnos a esa velocidad de la luz. Y aunque no te lo creas, hay un proyecto que busca eso. El proyecto se llama Breakthrough Starshot, una misión que propone enviar pequeñas naves con velas solares propulsadas por láseres, unas naves que podrían alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Y con ello, conseguir que la humanidad visite un sistema estelar en solo 9 años. Ambicioso, ¿verdad? Si quieres que haga un vídeo sobre este proyecto, ponmelo en los comentarios. Pero bueno, aún queda avanzar mucho tecnológicamente para llegar a ello. Y es que viajar por el espacio, es una misión muy pero que muy complicada. Y no solo es un tema de velocidad, ¿no? No, son muchísimas cosas. Por ejemplo, nos podemos encontrar con partículas microscópicas a velocidades extremas. Pensad que en el vacío del espacio, estas partículas pueden ser como balas capaces de atravesar el metal de la nave. Por lo tanto, necesitamos materiales y diseños revolucionarios que aún no existen. Pero si eso fuera poco, el espacio no está vacío. Está repleto de radiación cósmica y rayos gamma, que podrían freír a cualquier ser vivo. Sí, sí, freír. Así que cualquier nave espacial que enviemos debe estar blindada como un tanque cósmico para proteger a sus ocupantes de esta amenaza mortal. Lo que agrega un montón de peso y, claro, esto complica aún más el desafío de propulsión. Y es que construir una nave que pueda soportar años en el vacío espacial y, además, mantener a una tripulación viva y mentalmente sana es una locura. Necesitamos muchísimos avances en biotecnología y, por supuesto, también millones de series de televisión para mantener alta la moral de la tropa. Porque, ¿cómo hacemos para que los tripulantes no se vuelvan locos? No olvidemos el impacto psicológico y social de estar encerrados en una lata durante años. El manejo de la salud mental y las dinámicas sociales en un espacio confinado es crucial. Ya lo vimos con la pandemia. Y eso que el confinamiento fue solo de unos pocos meses. En resumen, para que el ser humano llegue a visitar otros sistemas estelares, nos requerirá más que un pequeño paso para el hombre. Es un salto gigantesco en tecnología, ingeniería y cooperación humana. La realidad de los viajes interestelares presenta desafíos tecnológicos y físicos colosales que van mucho más allá de lo que comúnmente se percibe en la ciencia ficción. Sin embargo, el progreso continuo en la ciencia y la ingeniería nos acerca gradualmente a convertir el sueño de explorar las estrellas en una realidad tangible. A medida que exploramos más sobre nuestro propio sistema solar y desarrollamos tecnologías avanzadas, las puertas al resto de la galaxia, eventualmente, podrían abrirse para la humanidad. ¿Cuánto tardaremos? ¿Cien años? ¿Mil años? ¿Diez mil años? ¿Durará tanto el Homo Sapiens Sapiens para ver ese viaje a la estrella más cercana, viendo cómo tratamos a nuestro propio planeta? La historia está llena de ejemplos de cómo los desafíos insuperables se convirtieron en triunfos de la innovación, desde el vuelo de los hermanos Wright hasta la llegada del Hombre a la Luna. Los límites de lo que podemos lograr se han redefinido constantemente. Los viajes interestelares, aunque parezcan inalcanzables hoy, pueden estar al alcance gracias a futuras innovaciones en física, ingeniería y ciencias materiales. Eso sí, resolver la paradoja de Fermi y conquistar los desafíos de estos increíbles viajes requerirá de una colaboración internacional sin precedentes. La unión de recursos, conocimientos y talentos a nivel global podría acelerar el desarrollo de tecnologías necesarias para hacer realidad la exploración de otras estrellas. Pero para todo eso, primero deberíamos respetarnos más como especie. Podríamos simplemente dejar de matarnos entre nosotros, acabar con las guerras y hacer más sostenible y ecológica la vida en nuestro planeta. ¿O no es así? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha molado este vídeo, no? Este tema de verdad que mola de verdad, eh. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y claro, no olvides suscribirte, darle a la campanita y regalarme un buen like si te ha gustado este vídeo. Comenta lo que quieras. Yo lo leo todo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.